A continuación vamos a hablar de una tremenda noticia de Leo Messi, hablaremos del futuro de Sergio Ramos y más noticias del PSG, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo no accedió Leo Messi a la petición de Piqué revelada en los audios. Siguiendo las informaciones publicadas por el confidencial en relación a los audios enviados entre Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para llevar la Supercopa España a Arabia Saudí. En el nuevo capítulo de conversaciones que han visto la luz ha aparecido un nuevo protagonista, Leo Messi. Piqué propuso el nombre de Messi para presionar a la AFE para alcanzar los objetivos de ambos, modificar el calendario de la liga y lograr que la Supercopa se disputase en Arabia Saudí. Tenemos a Leo detrás también que le va a mandar un vídeo y todo, o sea que desde el Barça se lo podríamos decir como un mensaje de todos los capitanes, explicaba el defensa. A lo que Rubiales le contestó, pues condiciónale un poquito, no condiciónale pero dile mira te voy a mandar el vídeo mío, también el de Leo y tal. Pues bien, según ha podido saber Sport a través de fuentes próximas al futbolista, este vídeo con el argentino del personaje principal no llegó a grabarse nunca. Finalmente el calendario llegó a modificarse y se pudo encajar la Supercopa de España en enero y no en verano como estaba colocada inicialmente. Desde entonces el Barça no ha conseguido alzar el título, a pesar de haber participado en las tres ediciones que se han disputado lejos del territorio español. Por tanto, esta es la decisión de un Leo Messi que finalmente no juega contra el Angers en el partido de la Ligue 1. El argentino Leo Messi se la baja para el duelo de este miércoles ante el Angers, donde el Paris Saint Germain podría matemáticamente proclamarse campeón de la Liga Francesa al sufrir una inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo. Leo Messi sigue en tratamiento por una inflamación del tendón de Aquiles izquierdo, se hará un nuevo estudio en 48 horas, se recoge en el parte médico facilitado por el Paris Saint Germain. El internacional argentino que cumple su primera temporada en el Paris Saint Germain disputó el último domingo los 90 minutos del Clásico ante el Marsella, con victoria del equipo capitalino 2-1. Ante los 15 puntos de ventaja que lleva el Paris Saint Germain, el Marsella a seis horas de la final. El conjunto de Messi para certificar su título liguero debería conseguir mejor resultado que el equipo marsellés en su duelo contra el Nantes. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que el PSG le busca salida al central de camas. Sergio Ramos aterrizó en el Parque de los Príncipes con la intención de sumar un nuevo episodio a su dilatada trayectoria. Sin embargo, el zaguero no ha tenido continuidad en París. Indicó Le Parisien, el medio de referencia en lo que respecta a la actualidad del Paris Saint Germain, que el club le está buscando una salida al internacional español. No lo tendrá fácil el club parisino, Sergio Ramos quiere quedarse en el Paris Saint Germain. La intención del futbolista es la de tener una reunión con los rectores de la entidad para quedarse un año más. A eso se le une el alto salario con el que cuenta el ex del Real Madrid, lo que hace que pocos equipos puedan optar a fichar a un jugador aquejado de numerosos problemas físicos. No ha sido un buen año para Sergio Ramos, que espera poder finalizar con más minutos una vez que el Paris Saint Germain se haga con el título del Ligue 1 en los próximos días. Del futuro de Sergio Ramos pasamos al futuro de Pochettino, que no confirma su continuidad en el equipo parisino. El entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, atendió a los medios de comunicación en la víspera del encuentro contra Lengers correspondiente a la jornada 33 de la Ligue 1 y que podría suponer el alirón de los parisinos en caso de que mejoren el resultado de OM que se enfrenta al Nantes. El técnico argentino no pudo confirmar su continuidad en el Paris Saint Germain, además de Riquelkar que es muy importante conseguir el título del Ligue 1 para recuperar la armonía con los aficionados. El estado del Paris Saint Germain actual, la temporada no ha sido larga. Circunstancias quizás que nos habrían gustado estar en forma diferente como en Champions, sí, más que largo el periodo es decepción. Está claro que hay algunos problemas, como ya lo saben en el informe médico. Es el momento para que jugadores que no juegan habitualmente puedan jugar y que los jóvenes ganen experiencia en el futuro del club. Si ha comenzado a preparar la próxima temporada hasta que no se consiga el objetivo del campeonato, por el momento solo estaremos enfocados en eso. Por supuesto que la dirección deportiva trabaja bajo los parámetros marcados por el club, pero nosotros en este momento estamos centrados en terminar de la mejor manera esta temporada, pero sobre todo logrando el objetivo de la liga. A partir de conseguirlo será el momento de poner sobre la mesa las pautas a seguir para el futuro del equipo y el club. El balance que hace de la temporada y si se ve en el Paris Saint Germain la próxima temporada. Yo creo que el balance se hará cuando se consiga, como dije antes, el objetivo de la Ligue 1. El objetivo es ganar la liga y de ahí se podrá hacer el balance y se podrá explicar de lo que vemos. Está claro que desde hace tiempo dije que el objetivo fundamental es ganar la Champions y todo lo que no sea ganarla es una decepción enorme en este club. Es histórico porque al final la Champions no se ha ganado todavía, todavía queda ese objetivo. Tengo un año más de contrato y lógicamente es algo que no se ponen en duda. No es una cuestión de ganas, es una cuestión contractual. El deseo de tener revancha en el fútbol es a lo que el todo cuerpo médico moviliza. ¿Cómo motiva a los jugadores ahora? Yo creo que la motivación existe. Hasta que no consigamos el objetivo, sigue la motivación. Queremos conseguir el título y dar el décimo título de la liga a nuestro club y eso tiene que ser ya una motivación grande para todo el mundo. Para nosotros, como cuerpo técnico, para darle a nuestra gente y a nuestro club el décimo campeonato, es algo que está en la historia. Las cosas hay que lograrlas y después hablar. La respuesta de Marquiños a los aficionados y si espera unión con el título. Como he dicho antes, hay que respetar las opiniones. Vivimos en democracia y cada opinión es respetable. Tampoco tengo que comentar demasiado. Ojalá podamos disfrutar todos los títulos y que nuestros fans estén con nosotros celebrando el décimo título que puede ser posible para el club. Creo que es importante en el futuro tener una relación de entendimiento. Los clubes como el Paris Saint Germain que aspiran a todo, se necesitan de forma mutual. Creo que más allá de lo que dije, del respeto, de la expresión, creo que las cosas tendrían que corregirse de manera al futuro. Se refiere a ganar el título fuera por el mal ambiente en casa. Lo antes posible sería lo mejor. Ganarlo ya sería importante. Después celebrarlo de la forma en la que el club y la gente establezca. Ganar el título sería una satisfacción personal. Esperemos que la gente esté contenta si lo logramos. Los jóvenes. Saben que los jugadores que están envueltos son los jóvenes que están entrenando con el primer equipo, cogiendo experiencia. Ellos son los jugadores que pueden tener un valor importante para el futuro del club. Si le ha enviado un mensaje a Comoré del Nantes para ayudarle a ganar el título. Antoine es un gran amigo y un gran hincha de nuestro club. Primero querrá ganar por él, por el Nantes. Y ojalá podamos, por supuesto, en caso de ganar mañana y Nantes ganar un buen resultado ante el Marsella, obtener el título. De todas maneras, lo más importante es lo que él haga para su equipo. No creo que haga más o menos por estar envuelto así. Y ya para acabar, vamos a hablar de las cuentas del PSG para ser campeón de la Ligue 1. El Paris Saint-Germain puede convertirse este miércoles en el segundo equipo de la historia que alcanza los 10 títulos de la Ligue 1. Los parisinos sentenciaron este domingo el campeonato tras vencer a su máximo rival, el Olympic de Marsella, por 2-1. Aventajándole en 15 puntos por tan solo 18 por disputarse. Los de Pochettino podrían cantar el alirón en Angers si se dan una serie de requisitos que, a priori, no son de difícil cumplimiento. El PSG será campeón si mejora el miércoles en Angers el resultado del Olympic de Marsella, que se enfrenta al Nantes, un duro hueso de roer y que está inmerso en la lucha por entrar en el puesto de acceso a la Europa League. Si el Paris Saint-Germain gana y el OM, no, los parisinos serán campeones. Si, por el contrario, el líder de la Ligue 1 empata y el OM pierde, también sería campeón. Y en el caso de que ambos pierdan, sería casi campeón, ya que tendría 15 puntos de ventaja sobre su archienemigo, con 15 por disputarse y solo no cantaría el alirón porque en Francia se cuenta el golaveraje general y no el particular. También ocurriría lo mismo si ambos equipos empatan o se ganan. En una temporada ciega para el PSG, en la que ya está eliminado de la Champions y la Copa de Francia, el título de la Ligue 1 supondrá el bálsamo para curar algunas heridas que todavía siguen abiertas en la plantilla. Desde la primera jornada, los de Pochettino han sido un equipo imbatible y han tenido una holgada distancia respecto a sus seguidores, privándolos de cualquier esperanza, por muy mínima que fuera de acercarse al PSG. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!